A día de la mañana es un simulacro a nivel nacional que se va a realizar en nosotros como plataforma provincial de ICA. Estamos lógicamente incentivando y dando muestras de que las autoridades, tanto públicas y privadas que conforman esta plataforma, tenemos que activar todos nuestros planes de acción para poder exclusivamente llevar este ejercicio de simulacro hacia la población. ¿Qué falta por aprender? En realidad tenemos lesiones aprendidas debido a que nosotros ya hemos pasado por un sismo el 15 de agosto de 2007. Fue un sismo devastador y en realidad este simulacro es de un grado de 8.5. Imaginemos que suceda, Dios no quiera, pero debemos estar todos preparados, empezando de la misma autoridad, pero a la vez también estar a la misma población. ¿No hay conciencia de la población, alcalde? Muchas veces no participan, por ejemplo, en plaza de armas, todo debe paralizar sus labores. Sí, es que falta la cultura, justamente tener cultura de prevención de todos nosotros, incluyámonos nosotros. ¿Y parte de las autoridades? No, no solamente de la autoridad, es de la población misma, solamente aquí habría que hacer una evaluación. Yo hago la pregunta, acaso ustedes, pónganse en su lugar, en sus viviendas, ¿han hecho alguna vez alguna actividad de saber por dónde evacuar, por dónde ponerse en un lugar seguro? Tener su luz en emergencia, tener su mochila, ustedes mismos evalúense como población. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es sensibilizar a la población. ¿Cómo está el trabajo que realiza la Municipalidad Provincial para evaluar viviendas, edificios, estructuras que aún se mantienen de pie y que prácticamente quedaron devastados el último terremoto? Nosotros ya tenemos una evaluación identificada, básicamente, a través de las experiencias de defensa civil. Lo que es muchos de ellos, de los 25 establecimientos que han quedado de pie, muchos de ellos son patrimonios culturales de la nación. Y esto, por las mismas leyes, es un poco que alarga la intervención misma de ellas. Sabemos que nosotros, como Municipalidad, tenemos que seguir insistiendo en cuanto a poder fortalecer las capacidades, no solamente de la población, sino que nosotros mismos como autoridades. Pero, alcalde, ¿eso perjudica a la población, al transeúnte, en un movimiento telúrico? Sí, en realidad es un peligro inminente. Por ejemplo, como usted lo ha mencionado, la catedral edica. No es posible que esté parada en esa situación. Esperemos que a través del gobierno regional podamos estar ya, puede estar interviniendo. Sabemos que ya es un proceso de que están culminando seguramente el tema de financiamiento para que este año puedan hacer la restauración de nuestra catedral edica.